Alrededor de las 11 de la mañana de este martes llegaron a la capital yucateca poco más de un millón de boletas electorales en 270 cajas que fueron custodiadas por el ejército mexicano. José Armando Ceballos Alarcón, vocal ejecutivo y consejero presidente del Distrito 4 del Instituto Nacional Electoral de Yucatán, informó que los trabajos se prolongarán hasta altas horas de la madrugada, pues al recibir las boletas deben contarlas, sellarlas y asignarlas a las 584 casillas electorales tan solo en el Distrito 4. Pues como ustedes han observado, estamos recibiendo la documentación y las boletas electorales que habremos de utilizar el día de la jornada electoral, un poco más de un millón, un millón 74 mil boletas electorales, divididas en tres elecciones, 358 mil boletas por elección, tanto de presidente como de diputados y senadores. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Francedipat, Notivision.